Les quiero mostrar algo que hago todas las mañanas y en la noche antes de irme a dormir. Y me voy a recoger mi cabello y me voy a lavar mi cara con jabón neutro. Porque como se podrán dar cuenta, tengo muchas manchas oscuras aquí en mi cara. Y fui al, me tocó ir al doctor, porque yo me sentía, pues, mal, me sentía. Ay, no, yo me las veía bien feas, bien oscuras. Y fui con el dermatólogo para ver qué me podía dar él. Ya me dio un tratamiento. Me dijo que ya me podía lavar la cara con jabón neutro. Y tengo que ponerme una cremita para el día y una para la noche. Así es que me voy a lavar mi cara. Nada más que a mí me gusta lavármela con agua fría. Y esto lo estoy haciendo todos los días. Y seco la de mi cara bien seca para poderme poner la crema. Miren, y esta es la crema que me pongo ahorita en la mañana. Esta está blanca. Para la noche es una crema oscurita. Y me la tengo que poner así todos los días. Aquí me la pongo así en el espejo, así me la pongo siempre todos los días que... En las mañanas. Esto es para protegerme del sol. Y de hecho no me puedo ni asolear. Porque más se me oscurecen las manchas. En vez de ponerse más claritas, se me oscurecen un poco más. Si ustedes tienen manchas, díganme qué mascarilla usan. O qué hacen para que se les quiten las manchas. Porque yo he utilizado varias mascarillas, pero no me han funcionado. Entonces, pues quiero que me digan en sus comentarios qué puedo hacer. Y así ya lista para comenzar mis yaceres del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!